Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Noche. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA para seguir derrotando la censura televisiva. Gracias a todos los medios digitales, radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos. Esta noche hablaremos sobre el impacto económico que ya está teniendo la pandemia del coronavirus en Nicaragua con la presidenta de la Cámara de Comercio, Carmen Gileplant, y cuáles son las demandas del sector empresarial al gobierno para que establezca una política de protección social. Les presentaremos una entrevista con la doctora Marcela del Carmen, médico nicaragüense, ginecóloga, especialista en oncología, quien es la directora médica del Hospital General de Massachusetts, en Estados Unidos, y está al frente de 3.000 médicos en la contención del coronavirus. Hablaremos con otro médico nicaragüense sobre la atención de los pacientes contagiados de COVID-19, el doctor Arón Blandino, quien se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Ramón y Cajal, en Madrid, España. Y en el homenaje a Miguel de Cervantes, en el Día Internacional del Libro, les presentaremos una lectura coral del gran poema Letanía a Nuestro Señor Don Quijote de Rubén Darío. Una iniciativa cultural de Centroamérica cuenta para romper el aislamiento de la pandemia en la que participan 24 autores desde 11 países. Del final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias con Cindy Regidolo. Seis cámaras empresariales de Nicaragua solicitaron una rebaja en la tarifa de electricidad por la baja en los precios del petróleo y en vista de las afectaciones que ha sufrido la economía nicaragüense, primero por la crisis sociopolítica que inició en 2018 y ahora por la pandemia del coronavirus. Los empresarios proponen que el precio de la energía eléctrica sea de 15 a 20 por ciento menos. El Instituto Nicaragüense de Energía, por su parte, publicó un aumento de 0.24 por ciento de la tarifa social o subsidiada para consumidores de menos de 150 kilovatios al mes y hasta ahora no responde a esta petición. Los firmantes llaman al gobierno a comprar y almacenar petróleo, aprovechando su bajo precio actual, para que así disminuya a la mitad el precio de la electricidad que pagarán los consumidores en los meses siguientes. El presidente de la Cámara de Energía, César Zamora, catalogó la solicitud de populismo empresarial. Argumentó que una rebaja dejaría a la distribuidora sin recursos para pagar a los generadores de electricidad y que es una petición con poca probabilidad de acogida por parte del gobierno. El golpe a la economía nicaragüense por la pandemia del coronavirus será peor que el de la crisis que inició en 2018. Si la economía cae menos 6 por ciento en 2020 como proyecta el Fondo Monetario Internacional, los impuestos caerán casi en la misma proporción. A esto se le suma el desplome del turismo, el comercio, la construcción y la actividad financiera. Lea lo que dicen los expertos en la nota de nuestro colega Iván Olivares en confidencial.com.ni. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe prevé la peor recesión para Latinoamérica en su historia y que uno de los países más afectados será Nicaragua, con una contracción de 5.9 por ciento. Hasta este 22 de abril solo existe un caso activo de coronavirus en Nicaragua y 12 casos sospechosos, asegura el gobierno. En total, las autoridades gubernamentales han notificado de 10 casos positivos de COVID-19, pero insisten en llevar un conteo regresivo, restando fallecidos y recuperados. Sin embargo, el Observatorio Ciudadano, creado por un equipo interdisciplinario que recibe reportes de todo el país, registra, además de las cifras oficiales, unos 251 casos sospechosos. También señala que 10 nicaragüenses han muerto por coronavirus en el extranjero. Mientras el resto de países cancela eventos deportivos por la pandemia de COVID-19, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo preparan una velada boxística que se transmitirá por ESPN. Nicaragua es de los pocos países que no establece medidas de distanciamiento físico para evitar la propagación del virus. Uno de los principales llamados de la Organización Mundial de la Salud. Por el contrario, el gobierno llama a la normalidad y organiza marchas partidarias, visitas casa a casa de brigadistas de salud, conciertos, ferias y actividades deportivas con presencia de espectadores. Las comisiones boxísticas de Estados Unidos, Inglaterra, México y Japón han declinado realizar veladas como la que Nicaragua tendrá el fin de semana. La abogada de presos políticos y defensora de derechos humanos, Yonarki Martínez, denunció que al menos siete personas de la comunidad de Esquipulas de la isla de Ometepe fueron detenidos y golpeados por la Policía Nacional luego de que realizaron un piquete exprés la noche de domingo. De los testigos que estuvieron en el lugar de los hechos, al momento del exceso de fuerza, lo que se me dijo fue que había una situación normal de los jóvenes. Uno de los señores, fue una bandera, comenzó a hacer piquete y posteriormente, horas después, llegaron al parque y fueron, como dicen, redadas y comenzaron a disparar a más no poder de manera desordenada, comenzaron a tratar de ingresar a las casas. Fue una situación bastante tensa porque fue de noche, comenzaron a agredir a toda la población en general sin infección alguna, comenzaron a llevarse gente y a perseguir a los pobladores que eran señalados por ciertas personas dentro de la isla que son afines al gobierno. Cinco de los detenidos fueron llevados a los juzgados, donde se les impidió el acceso a los abogados y se les pretendió imponer abogados de oficio. Dos de los activistas golpeados están hospitalizados con resguardo policial. Un señor de 68 años también se encuentra hospitalizado y una joven de 18 embarazada fue liberada. Martínez visitó la isla de Ometepe para documentar las denuncias de los pobladores víctimas de la represión. Estuve dos días en la isla. El día de ayer retorné allá. Evidentemente la población está aterrorizada. Me comentaban que jamás en su vida habían visto el exceso de fuerza de parte de la policía. Inclusive hay perros y oficiales de policía por todos lados. Andan, como comúnmente nosotros decimos, tratando de hacer casería con personas que estuvieron solicitándoles entregar a sus familiares. Hay una tensión horrible en dentro de la isla. Hay paramilitares y policía por todos lados. Y las amenazas que son constantes para los familiares también. Hoy en la mañana me reportaron unas amenazas de muerte contra un menor de edad que familiar de uno de los detenidos. Y evidentemente la situación de la isla es preocupante hasta el punto de que los familiares que están dentro de la isla están en riesgo. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica les invitamos a ver las historias de tres de los 19 menores asesinados por la represión del régimen Ortega Murillo contra la protesta cívica que inició en abril de 2018. A dos años de la insurrección, los familiares de Abraham Castro, Junior Gaitán y Taylor Lorío continúan exigiendo justicia para sus seres queridos. Continuamos con el impacto económico de la pandemia en Nicaragua. ¿Cómo está afectando a los trabajadores, a las empresas y al gobierno a través de la caída en las recaudaciones fiscales? Nicaragua inició su quinta semana de autocuarentena voluntaria por el coronavirus, mientras el gobierno se rehúsa a declarar una emergencia sanitaria. Juan Carlos Bou realizó un recorrido por las calles de Managua, por los mercados y centros comerciales y nos cuenta la historia. Nicaragua es el único país de la región centroamericana donde el Estado no ha promovido medidas de distanciamiento social para prevenir el coronavirus. El miércoles pasado, los empleados públicos retornaron a sus labores en el Estado después de sus vacaciones de Semana Santa y este lunes se reiniciaron las clases a nivel nacional. La autocuarentena ha sido una decisión voluntaria adoptada por comerciantes y empresarios desde finales de marzo. En el mercado oriental, el mayor centro de compras de Nicaragua, vendedores de ropa, electrodomésticos y artículos de plástico cerraron sus tramos por varias semanas. La mayoría de los comerciantes y trabajadores del oriental que mantuvieron abiertos sus negocios estaban en el área de alimentos. Sin embargo, después de la Semana Santa se experimenta un cambio notorio. Un equipo de confidencial y esta noche recorrió los mercados y centros comerciales de Managua, donde comprobó que hay una mayor presencia de vendedores, pero no así de compradores. En las calles y centros comerciales se aprecia una actividad cercana al 50% en cuanto a tráfico vehicular y movilización de personas. Los comerciantes alegan que han regresado a los mercados y centros comerciales porque el gobierno no ha ofrecido una moratoria en el pago de impuestos, servicios básicos o deuda en el sistema bancario, como si lo han hecho otros gobiernos de Centroamérica. No obstante, según la Cámara de Comercio, la actividad comercial mantiene su dinamismo en el sector de alimentos, pero en el resto del rubro está acumulando pérdidas económicas millonarias. Hay más ofertas de productos, pero pocos compradores, lo cual también afectará las recaudaciones fiscales del mes de abril por segundo mes consecutivo. Y ahora nos comunicamos con la presidenta de la Cámara de Comercio, Carmen Hillebrandt, para conocer cuál es el impacto económico de la pandemia del coronavirus. Carmen, en el recorrido que hicimos en Managua se aprecia que hay un mayor nivel de actividad en el comercio, por lo menos en comparación con antes de la Semana Santa. Hay más ofertas, pero también hay pocos compradores. ¿Cuál es la situación de la autocuarentena que han promovido las empresas en este momento? Mira, nosotros como gremial y como empresarios hemos dado información a las empresas, hemos sacado campañas, hemos sacado protocolos. Creo que como sector empresarial se ha actuado de una forma responsable y transparente, ¿verdad? Sí es cierto, se ve un poco, en las calles se ve un poco más de gente. Sin embargo, como no hay mucha información de cómo está, nosotros hacemos nuestros propios termómetros y podemos ver, por ejemplo, en el Google, en la movilidad de la gente, uno puede ver que en los centros comerciales y en los superes ha caído la movilidad de la gente en casi un 56%. En algunos lugares, como lo que son hoteles y restaurantes, en algunos casi un 70 y 90%. Pero, ¿qué ha pasado? Que ahora, para sobrevivir a estos lugares, están haciendo delivery. ¿Pero han hecho ustedes algún balance con sus socios, con las empresas, de cuál ha sido la tendencia de las ventas en el mes de marzo que terminó y en este mes de abril que está terminando? Hay sectores que han bajado más que el 2018. Por ejemplo, hay uno que está bien vinculado en lo que son los sectores restaurantes y hoteles con la gaseosa, con los licores, con la cerveza, donde si tenés 700 lugares que han cerrado, entonces obviamente llevas a venderle y no te compran. Entonces, ahora estas empresas se han tenido que reinventar a llevártelo a tu casa porque los lugares están cerrados. Entonces, ayer sacaron un comunicado también de las cámaras de restaurantes donde dicen que van a sacar o han salido unas 30.000 personas al desempleo porque estos lugares han cerrado. Y ese encadenamiento entre los lugares que han cerrado con el consumo de estos productos también está vinculado. Entonces, sí ha habido una baja. Algunos productos y además que aportan mucho al fisco han bajado casi entre un 30 y 40 por ciento. Entonces, yo creo que eso lo vamos a ver. Lamentablemente, Carlos Fernando, como no tenemos cifras del gobierno, la última cifra que el gobierno sacó de recaudación es de enero a septiembre. Es la última recaudación que nosotros tenemos. Sí sabemos por los medios de Funide, por medios de Copade, de que el año pasado la recaudación fue como 68 mil millones de Córdoba. Pero, ¿cómo vamos ahorita? El gobierno recaudó más en el impuesto selectivo al consumo porque lo aumentaron. Pero ya de marzo para abril, honestamente, pues no tenemos ese dato. Sí tengo un dato, por ejemplo, de lo que es el cigarrillo, de que esa recaudación sí ha bajado, porque las ventas de esa industria han bajado cuantiosamente, aunque en otros productos sí haya aumentado. Ahora, las empresas hicieron su declaración anual el 30 de marzo. Muchas ya habían hecho anticipos y retenciones. ¿Se conoce cuál es el balance? ¿Cómo comparecieron las empresas ante el fisco en el cierre del año fiscal? Mira, Fete, que no tenemos ese balance y lamentablemente, pues como no hay información y a veces también las mismas empresas son bien sigilosos por temores. Sí sabemos que la mayoría ya habían pagado de más. Hay muchos créditos fiscales. Es más, una de las propuestas que nosotros como sector habíamos visto es que se diera la posibilidad de que está en la misma ley tributaria, de que ese exceso que haya se pueda compensar con otros tipos de pagos de tributos, ¿verdad? Aunque no fuera solamente el IR, pues que se pudiera aplicar al IVA y a otros impuestos que se han pagado el IVA, además. Mencionaste la situación de algunos comercios, de algunas empresas y servicios que han cerrado. ¿Existe alguna política de los gremios empresariales o de las empresas en particular en relación a los convenios con los trabajadores? Es decir, ¿alguna forma de protección social o estamos frente a un crecimiento del desempleo? Yo con los empresarios que he hablado, con los gerentes de empresas, ellos están tratando de sostener a sus colaboradores. Con la gran mayoría que he hablado para ver hasta dónde llegan. Algunos les están bajando los salarios a través de acuerdos que están en la misma legislación o suspensiones temporales. Algunos les dicen, mira, te voy a pagar 30% menos, 40% menos, porque saben la situación. Imagínate la industria del turismo, por ejemplo, la industria de la aviación. Prácticamente están cerradas todas las agencias. Entonces, como son colaboradores que tienen años de trabajar o aunque no tengan años, pues la gente tiene necesidad también de comer y de sostener a su familia, por lo menos la comida, que es lo más básico, la salud, que es lo principal, pues estar en su casa. Entonces, han habido convenios amigables que los han hecho en base a la ley, en base a nosotros como Cámara. Hicimos un webinar con especialistas para explicar los mecanismos. Sabemos también de empresas que tienen tercerizados, por ejemplo, como paleteros, como la industria de los lácteos, de que también los han apoyado con algunos paquetes alimenticios. Otras empresas les han dado un bono extra por temas de limpieza. Pero, por ejemplo, en la Cámara, yo te lo comento, en la Cámara no hemos despedido a nadie. Igual muchos están en sus casas. Algunos estamos trabajando con la tercera parte, otros están trabajando desde casa. Sin embargo, la última opción que queremos es despedir. Sin embargo, si no tenemos una apertura del gobierno de crear alguna flexibilización, porque acordate que la principal responsabilidad aquí es del gobierno de crear medidas, pues como lo han hecho todos los países, porque el sector empresarial, creo yo, que ha tomado, como decimos a la Anika, la batuta en este sentido. Pero hay cosas que no podemos hacer nosotros, mientras no tengamos una flexibilidad también de moratoria, de pago, digamos, de los intereses, igual con la Konami, ¿verdad?, para las pequeñas y medianas empresas que tienen este préstamo o que puedan tener acceso para tener flujo. Y la ley de concertación tributaria, que es una ley bien nociva. Somos, digamos, tenemos la carga tributaria más alta de la región y más, pues, los temas de energía. Entonces, si no hay una apertura del gobierno, pues yo creo que sí, todavía va a aumentar exponencialmente más el desempleo. Vamos al tema de la energía. La Cámara de Comercio, junto con otro gremio, suscribieron ayer un planteamiento al gobierno y al INE para que decrete una reducción de la tarifa de energía entre un 15% y el 20%, pero el propio INE prácticamente no ha hecho ningún cambio. ¿Cómo está afectando esta crisis en que, por una parte, están bajando a nivel internacional los precios de los combustibles y aquí en Nicaragua el gobierno persiste en mantener intocable la tarifa de energía? Mira, afecte que vimos esa necesidad, Carlos Fernando. Primero, porque todo lo que es mi pyme ha sido fuertemente afectado desde el 2018 hasta el momento. Se hizo un estudio meses anteriores con FUNIDE sobre el sector, digamos, de los panificadores, sobre el sector, digamos, de las pequeñas empresas turísticas. Y lo que más les afecta a ellos es la energía eléctrica. Lo que más afecta. Digamos, ahorita, por ejemplo, hay sectores que vos decís, bueno, están cerrados, ahora están en sus casas. Sin embargo, el comercio, por decir algo, es el sector que fue castigado con el 35% más de la carga de la tarifa energética, por decirlo así. Somos el sector castigado, que pagamos el 35% más de cualquier sector. Entonces, consideramos que es un momento, y más, que están cayendo el petróleo, el barril, que si sube un poquito, que si baja más. Pero en toda la región somos el país donde la energía eléctrica es la más cara. Y dentro de los costos de producción, digamos, las empresas productivas, es lo más caro, o sea, casi en un 30%. Pero además de esta demanda específica sobre la tarifa de energía, el sector privado, la Cámara de Comercio, los otros gremios, han presentado al gobierno un listado de los 4, 5, 10 puntos fundamentales de lo que debería ser una política estatal de protección social para los ciudadanos, para los trabajadores y para las empresas en medio de esta crisis. Nosotros mandamos una comunicación al gobierno, primero poniéndonos como que esta pandemia, este tema humanitario es de todos, pero principalmente del gobierno. Entonces nosotros nos pusimos a la orden para tener una reunión y ver las problemáticas y ver nosotros como gremio qué hacemos, cómo podemos aportar. Sin embargo, hasta la fecha no hemos tenido respuesta, porque yo te digo una cosa, uno puede sacar casi un listado de muchas medidas efectivas, y nosotros las tenemos, que no las hemos hecho públicas porque consideramos igual que nosotros le tenemos que mandar una comunicación al gobierno, que es el que tiene la responsabilidad de escucharnos y de tomar decisiones, porque mira, aquí no es en contra solo del sector empresarial, porque este encadenamiento del desempleo, del hambre y de medidas, por decirte algo, de que te cueste sacar productos de aduana, que tengas que sacar una solvencia fiscal cada mes, solo Nicaragua la tiene. ¿Cómo es la proyección el resto del año? El Fondo Monetario estima que habrá un decrecimiento de menos 6%, incluso peor que 2018. Mire, esa es la proyección que nosotros manejábamos, sin embargo, con toda la coyuntura que ha pasado ahorita, yo creo que eso va a ser más negativo, por decirlo así, porque la verdad es que con la industria del colapso, de la industria del turismo, por la caída también de las exportaciones, que también iban con buen suceso a las exportaciones y también con el tema de las remesas, ha sido un estudio, Manuel Orozco, de que iban a caer entre un 10 y un 12%, sin embargo, con el desempleo de más de 22 millones en Estados Unidos, pues yo creo que ahí nos quedamos cortos. Entonces, ese panorama es grave, porque la crisis, la crisis mundial y más la crisis ahora nuestra con la pandemia y con los cierres de las empresas por el cuido personal, porque al final el cuido aquí va a ser personal, ¿verdad? Aquí el héroe, como dice la campaña, es uno mismo. Entonces, el panorama no es nada alentador y más de que, bueno, ¿de dónde se van a sacar los recursos? Si no tenemos recursos de los bancos multilaterales, si no hay préstamo, pues la verdad es de que no es nada alentador. Sin embargo, bueno, aquí estamos nosotros porque tenemos que buscar cómo resolver, pero el que tiene que reaccionar, pues consideramos nosotros como sectores del gobierno para que aquí sea menos fatal, como decimos. Eso es lo que dice Carmen Gillespran, presidenta de la Cámara de Comercio. Continuamos con la doctora Marcela del Carmen, nicaragüense, directora del Hospital de Massachusetts en Estados Unidos y la estrategia de contención del coronavirus en el foco de la pandemia. La doctora Marcela del Carmen, médico nicaragüense, ginecóloga, especialista en oncología, es la directora médica del Hospital de Massachusetts en Boston, Estados Unidos, un hospital especializado en investigación que cuenta con más de 1.000 camas y más de 3.000 médicos, incluyendo a los médicos y profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. Juan Carlos Bowe conversó con la doctora del Carmen sobre la estrategia de contención del coronavirus en este hospital ubicado en la ciudad de Boston y nos cuenta la historia. ¿Cuál ha sido tu papel y tu responsabilidad en el hospital ante la pandemia? Durante los últimos tres meses he tenido que enfocarme bastante en el manejo y preparación para nuestra respuesta hacia COVID, hacia la pandemia, y en la capacidad que tengo de la dirección médica del Hospital de Massachusetts General en Boston. En los últimos, como te digo, tres meses me he estado enfocando mucho en cómo nos preparamos hacia esta crisis médica, sobre todo enfocándonos en la parte de montar programas clínicos para poder darle apoyo a los pacientes que sabíamos que venían a ser ingresados al hospital, montar diferentes clínicas dentro del sistema nuestro para hacer la prueba de COVID y también poder decidir qué pacientes se podían quedar en la casa o los que tenían que ser ingresados al hospital, organizar la fuerza laboral, sobre todo en torno a los servicios clínicos, ya sea médicos, enfermeras y por ejemplo terapistas que se enfocan en la respiración y terapia de los pacientes que están ventilados. Entiendo que tenés bajo tu mando al menos a 3200 médicos. ¿Cuál es el protocolo de protección de los médicos y el personal de salud y si existe algún índice de contagio? Hemos usado mucho las indicaciones del CDC de Atlanta y eso ha venido cambiando mucho conforme hemos tenido acceso a menos o a más recursos. Por lo general nosotros ahorita hasta esta semana hemos tenido acceso a las máscaras N95 que son las que te dan mejor cobertura hacia hacia el virus. Antes de esta semana teníamos simplemente para la mayoría de nuestros médicos y enfermeras solamente las máscaras quirúrgicas para protegernos y se le daba prioridad a los médicos que estaban en espacios clínicos de alto riesgo. Por ejemplo, los quirófanos, sala de cuidados intensivos, esos médicos y ese equipo de atención siempre han tenido acceso a las máscaras N95. Hemos reducido la fuerza laboral de 23.000 empleados a un poquito menos de 2.000 para apoyar nada más la parte clínica de las operaciones del hospital. Y sí, cuando estamos en contacto con pacientes que tienen cover, usamos las máscaras N95, también gabachas desechables y un protector plástico encima de la cara para protegerte los ojos y también obviamente el resto de la cara que es un espacio de alto riesgo. ¿A cuántos pacientes diarios le hacen exámenes para confirmar o descartar la COVID-19? En el sistema hospitalario nuestro, o sea, solamente en el hospital de nosotros hacemos más o menos de 500 a 600 pruebas diarias y se basa en pacientes que llaman a un teléfono que tenemos montado donde la persona ya sea llama presentando algunos síntomas o bien pueden presentarse a alguna de las clínicas que hemos levantado en torno a la crisis, como respuesta a la crisis. Si presentas algún cuadro que te ocupe, que tengas la enfermedad, entonces se te hace la prueba. De hecho, hemos ampliado, mediante hemos logrado obtener más recursos para hacer la prueba, hemos ampliado las indicaciones para hacerte la prueba. Por ejemplo, a partir de este lunes ya empezamos a ampliar que toda pacienta que se presenta a sala de parto en trabajo de labor o que va a ser ingresada a sala de parto sin que tenga síntomas se le hace la prueba. O sea que hoy en día, por ejemplo, te puedo dar las estadísticas de las últimas semanas, estamos haciendo un poquito más de 500 pruebas al día. ¿Cuál es el protocolo de actuación con los casos sospechosos de COVID-19? Una vez que el paciente está confirmado que tiene la prueba, si se le va a ingresar al hospital, tenemos, por ejemplo, hemos aislado diferentes elevadores y acceso dentro del hospital para tratar de limitar el contagio de estos pacientes con otra gente y otros pacientes del hospital. Hemos reurbanizado, de cierta manera, el hospital para lograr cohabitar a estos pacientes en diferentes pisos, ya sea en salas de cuidados intensivos o en sala general. Hoy en la mañana, la cifra que teníamos, que es la más reciente que te puedo compartir, en el hospital tenemos, de hecho, un poquito más de 350 pacientes con COVID confirmado, de los cuales están 162 de estos están ingresados a una sala de cuidados intensivos y la mayoría de estos están en ventilación mecánica. Y una vez que el paciente entra a cuidados intensivos, que tiene una enfermedad ya sea moderada o severa, tenemos diferentes ensayos clínicos de tratamiento. Como vos sabés, no hay ningún tratamiento que esté ahorita actualmente aprobado, pero sí hay muchos ensayos clínicos. Entonces, dependiendo de los síntomas del paciente, logramos entonces que el paciente entre a un ensayo clínico, de los cuales tenemos, como te digo, más de, creo que son cinco o seis que tenemos abiertos. Y dependiendo de los síntomas del paciente y del cuadro clínico, tenemos ensayos, por ejemplo, en diferentes medicamentos antivirales, antivirales, algunos que se han usado para tratar el VIH, otros que se han usado en el tratamiento de ebola, por ejemplo. El gobierno de Nicaragua apuesta por el medicamento cubano interferon alfa 2B para combatir el coronavirus. ¿Ustedes han utilizado ese medicamento? No, no forma parte del portafolio que tenemos ahorita en ensayos clínicos basado en que este medicamento ha sido estudiado más que todo en vitro. Es limitada la experiencia que existe en COVID. Sí se usó durante la pandemia de SARS, con resultados bastante limitados. Y la evidencia que ha surgido en COVID demuestra que si se da a nivel solo, no tiene probablemente tanto potencial que si lo da combinado con alguno de los medicamentos retrovirales que se usa en contra del VIH. En Nicaragua, el Ministerio de Salud afirma que realiza entre 100 y 200 pruebas diarias a nivel nacional, una cifra que está muy por debajo de la práctica en otros países centroamericanos. ¿Cuál es tu opinión sobre el tamaño de esa muestra? Sí, por lo que me estás diciendo y basándonos en el tamaño de la población de Nicaragua, es una cifra bastante baja. Nosotros tuvimos también ese reto al principio cuando no teníamos suficientes recursos para hacerle la prueba a todos los pacientes con síntomas. Si tuviéramos los recursos disponibles hoy en día, lo ideal sería hacer la prueba a toda la población porque sabemos que hay mucha gente que tiene la enfermedad pero todavía no ha demostrado síntomas y también hacer no solo la muestra sino que hacer un rastreo de cuáles son todos los contactos de cada persona que sale positiva para lograr de esa manera contener la enfermedad y la pandemia. ¿Cómo valorar las decisiones del gobierno de Nicaragua de no suspender las clases ni la actividad del sector público ante la pandemia? Sin tener mucha información sobre la posición de Nicaragua en detalle, te pudiera más bien comentar en cuál ha sido la posición de nosotros dentro del sistema de salud, dentro del hospital y también dentro del estado de Massachusetts. El gobernador de Massachusetts, basándonos en la experiencia de Italia, de tanto la región de Lombardia como de Benedetto, fue muy apropiado en muy tempranamente formar un equipo de consejo y también de instituir póliza bastante, diría yo que fuerte, en torno al aislamiento social. Aquí se suspendieron las clases, tanto en las universidades como en todos los colegios privados y públicos desde la primera semana de marzo y hoy en día tenemos estado de sitio que no es permitido que salgamos entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. La única manera que tenés, la única herramienta que tenés para combatir la pandemia, falta de tratamientos que estén ya probados, es aislar a la gente temprano y que ese aislamiento sea rigurosamente exigido. ¿Puede la sociedad civil llenar el vacío del sector público en el campo preventivo de la salud? Definitivamente, yo creo que es una responsabilidad que tenemos todos, ¿me entiendes? Yo creo que, por ejemplo, cuando veo la cantidad de personal clínico que nos estamos exponiendo a diario, o sea, yo por ejemplo, la práctica mía como ginecólogo, oncólogo, está bastante, es menos hoy en día porque obviamente hemos cancelado todas las operaciones que no sean de urgencia y creo que por mucho esfuerzo que hagamos nosotros, el personal médico, tiene que ser un partnership con el sector público y con la gente civil que tienen, yo creo, más poder que los médicos. Nosotros ahorita lo único que podemos hacer es apoyar a estos pacientes y tratar de manejar una enfermedad cuando ya empezó. Pero yo creo que la herramienta más útil que tenemos es la prevención y la prevención está en evitar contagios. Y eso ahorita, la única herramienta que tenemos a falta de una vacuna es el aislamiento social y tratar de mantener la higiene lo más posible. Eso es lo que dice la doctora Marcela del Carmen, directora médica del Hospital de Massachusetts, en Estados Unidos. Continuamos con otro médico nicaragüense, el doctor Arón Blandino, en la primera línea de lucha contra el coronavirus en la unidad de cuidado intensivo del Hospital Ramón y Cajal, en Madrid, España. El doctor Arón Blandino, médico nicaragüense, radicado en España desde 2011, es especialista en medicina intensiva en el Hospital Ramón y Cajal, de Madrid. Mi colega Cindy Regidor conversó con este médico que se encuentra en la primera línea de contención de la pandemia en la unidad de cuidado intensivo del principal hospital público de Madrid, que cuenta con 5.600 profesionales. Y esto fue lo que nos contó. Bueno, gracias, doctor, por esta entrevista. Para empezar, ¿cuál es la situación de la pandemia actualmente en Madrid? Pues la situación es bastante grave. No solo hace 15 días o tres semanas, sino actualmente no se puede cantar victoria respecto a la pandemia a nivel mundial en España y concretamente aquí en Madrid. Todavía tenemos muchísimos casos reportados diarios y eso lo podemos tomar en cuenta. Los pacientes que están sintomáticos, que acuden al hospital y por lo tanto se les realiza la prueba de PCR en tiempo real. Aún no hemos llegado a una meseta en la curva de casos confirmados, casos graves y ni siquiera en el número de muertos diarios, que están todavía por encima de los 500. Debo decir que venimos de hace 10 días a tener un pico de más de 800, casi 900 casos de muertos al día. Es una situación, la verdad, que no solo yo, yo me considero todavía un poco joven, pero ninguno de mis compañeros que trabajaban aquí en el Hospital Ramón y Cajal había vivido anteriormente ni había escuchado. Yo creo que una situación así solo se habrá vivido en un conflicto bélico. ¿Cómo valora usted la actuación del gobierno español frente al COVID-19 en particular? ¿Las decisiones que han tomado sobre la respuesta del sistema sanitario? En general, yo creo que mi opinión es la que comparten la mayoría de mis colegas en cuidados intensivos y en plantas de hospitalización, que la respuesta ha sido tardía. Inicialmente se tomó como una especie de bulo o mala propaganda hacia el virus, que era una amenaza prácticamente baja o inexistente. Incluso hay vídeos de esto de las autoridades sanitarias diciendo que iba a ser un impacto menor en España, probablemente pocos casos. Y me recuerda mucho lo que se está viviendo en Nicaragua, porque ahí podemos ver vídeos de diputados diciendo que no es nada, que es una gripe, luego que va a ser una neumonía, muy pocos casos. Y es lo que se ha visto no solo en China. En China también sabemos que han ocultado casos. En España, de hecho, promovían acudir a actividades multitudinarias, como la manifestación feminista del 8M, y que es prácticamente lo que está haciendo el gobierno de Nicaragua, también en una actitud un poco irresponsable. Y ahora estamos viviendo las consecuencias de todo esto y quisiéramos volver atrás y evitar todo esto para no estar lo que estamos viviendo actualmente, que es una pesadilla. ¿Qué situaciones le ha tocado a usted vivir como profesional? ¿Qué ha sido lo más compasante? En general, en cuidados intensivos, sí que estamos bastante acostumbrados a lidiar con situaciones de extrema gravedad, de gran estrés a nivel emocional, pero no como ahora. Es una cuestión. Ahora mismo, por ejemplo, en mi hospital tenemos casi 100 pacientes graves en la UCI, ingresados a la vez. Y lo más duro creo que me ha tocado vivir es ir a la planta de hospitalización, tener que ver más de 10 pacientes graves y decidir su ingreso en UCI, teniendo un número limitado de camas de UCI. Y eso que te digo, que tenemos más de 100 camas en un hospital de UCI, y aún así, tener que decidir quién entra y quién no, quién puede y quién no, quién tiene más posibilidades de sobrevivir y quién no. ¿Hay temor a nivel personal de contagio al estar en contacto directo con pacientes con coronavirus? La verdad que sí, honestamente sí, porque hay otra falsedad que se ha corrido con esto del coronavirus, de que solo afectaba gente con enfermedades crónicas, terminales, pacientes mayores, más de 65 años. Y es mentira. Aquí en UCI tenemos muchísimas pacientes, menos de 50 años, 40 y pico, 32 es el más joven que he atendido yo personalmente, y muchos colegas médicos también. En Italia han muerto más de 100 médicos, aquí en España menos, pero también han muerto. He tenido bastantes colegas míos ingresados en la UCI, y es una situación muy, muy desesperante. A mí me preocupa, en cierta forma, mi integridad también, mi salud, y más que eso, la de mi familia, de mi esposa, de mi hijo. Tener un miedo, nunca había sentido un miedo de llegar a mi casa. El miedo de podérselo pasar a ellos o a otros amigos, a mis compañeros, mis vecinos. Vamos a su natal, Nicaragua. ¿Qué opina usted de las medidas o la falta de medidas de parte del gobierno frente al COVID-19? Pues, la verdad que es desesperante, porque sabiendo que esto puede llegar a ser fatal en Nicaragua, nosotros aquí vemos también con un margen de dos semanas casi lo que estaba pasando en Italia, y no se tomaron las medidas necesarias para evitar el brote aquí, pero en Nicaragua, viendo lo que está pasando en los vecinos países, viendo lo que pasa en Estados Unidos, lo que ha pasado en Europa, que tengan una actitud tan temeraria irresponsable con la población, me parece, ya es como lo último, lo más bajo que puede llegar a... Yo entiendo que quizás no ofrezcan la calidad de un sistema sanitario de nivel para la población, pero una cosa es que no le den eso y otra es que los empujen a que se infecten. Me parece sumamente irresponsable y ya desesperante, la verdad. A ver, y a mí no me gustaría... Yo tengo toda la familia viviendo en Nicaragua, muchísimos amigos, muchos colegas que estuvieron conmigo, que trabajaron conmigo en Granada, en Managua, que no quisiera... Ni ellos como médicos atendiendo a los pacientes, ni la gente que conoce que pasara por esto. Es horrible ver cuando te dicen todos los días, no sé cuántos miles de contagiados, 500 y pico de muertos, 800 muertos. Aquí no da abasto ni siquiera para cremarlo. Igual en Italia, lo que ha pasado en China, más de 40.000 cremados. Una situación horrible. Yo te aseguro que Nicaragua no está preparado para un brote pequeño. ¿Qué recomendación le daría a la ciudadanía nicaragüense? ¿Usted qué está viendo los efectos de la pandemia con semanas de antelación, digamos? Ahora mismo la principal recomendación que dan los expertos y yo la comparto totalmente son medidas de distanciamiento social y confinamiento para evitar el contagio y la propagación del virus. Si se evita el contagio y la propagación del virus, habrá un menor número de casos, habrá un menor número también de casos graves y por lo tanto la mortalidad también va a bajar. Si se contiene que hay pocos casos, la dispersión va a ser poca y probablemente al limitar el número de casos también desaparezca a lo largo del tiempo. La inmunidad es muy difícil. Hay gente que ha abogado también, como te decía, a distanciarse, que lo mejor, incluso cuando hay alguien sintomático en la familia, lo mejor sería también que esa persona se aislara dentro de la misma casa. Yo sé que en Nicaragua es muy complicado porque mucha gente quizás vive en la misma casa, pero hay que intentar hacer lo mejor posible. El uso de mascarilla recomendable quizás dentro de la casa y si uno tiene que necesidad de salir. Lo mejor, distanciamiento social y confinamiento hasta que se aplane la curva y veamos que a nivel mundial hay muy pocos casos. Es duro porque hay gente que tiene que trabajar, lo entiendo, hay gente que tiene ganas de salir, pero de verdad no vale la pena exponerte porque lo que viene después de esto es muy, muy grave. Finalmente, ¿qué le diría a los médicos nicaragüenses sobre todo a quienes trabajan en hospitales públicos? Yo sé que la labor del médico nicaragüense es muy noble sobre todo considerando las grandes limitaciones con las que toda la vida hemos trabajado. Yo hice el servicio social en Puerto Cabeza y recuerdo las limitaciones tan grandes que lo que teníamos y aún así las ganas que teníamos nosotros de ayudar a la gente. Yo sé que todos mis compañeros en Nicaragua van a actuar de la mejor manera y haciendo el buen uso de los pocos recursos que tengan. Lo principal en este caso sería protegernos a nosotros mismos para poder seguir ayudando a la gente. Si no nos protegemos nos vamos a enfermar y vamos a tener que estar un mes de baja o más tiempo en el mejor de los casos. Podemos llegar a tener casos graves dentro del personal sanitario independientemente de que seamos jóvenes y que no tengamos enfermedades. En cuanto a la atención no nos volvamos locos queriendo otorgar medicamentos que podemos ver en internet que en ciertos países estén usando plasma convalesciente en otros sitios corticoides no está demostrado que nada de esto de verdad mejor. Yo creo que lo mejor en este caso sería el tratamiento de soporte oxigenoterapia en caso que necesiten ventilación mecánica pues ventilación mecánica pero terapia limitar los síntomas como el dolor la fiebre etc. No nos volvamos locos que de todas formas yo sé que en Nicaragua no van a contar muchos de los medicamentos que son carísimos y no creer en falsas sirenas como el medicamento que ofrece los cubanos que es el interferon beta que nadie en el mundo más está usando por los grandes efectos adversos que están observándose en estos pacientes nadie más lo está usando solo los cubanos quieren usarlo y es lo que ha estado vendiendo el gobierno en Nicaragua como una falsa cura que no existe la verdad no hay ninguna cura actualmente para esta enfermedad eso es lo que dice el doctor Arón Blandino médico nicaragüense del hospital Ramón y Cajal de Madrid de España continuamos con la letanía a nuestro señor Don Quijote de Rubén Darío Hola a todos soy Camilo Egaña de CNN Español les sugiero les recomiendo les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial NIC en Youtube de esa manera se rompe el muro el dique evitan los zarpazos de la censura es lo menos que se puede hacer ¿vale? Mañana jueves se conmemora el Día Internacional del Libro en homenaje a Don Miguel de Cervantes el fundador de nuestra lengua común en España e Iberoamérica y para celebrar este día el Festival Centroamérica Cuenta que preside el escritor Sergio Ramírez se propuso romper el aislamiento que impone la pandemia e invitó a 24 autores de ambos lados de la mancha a leer la letanía a nuestro señor Don Quijote de Rubén Darío se trata de 24 escritores y artistas de España Nicaragua Puerto Rico Cuba México Colombia Chile Perú Argentina Ecuador y El Salvador que nos presentan en esta lectura coral el gran poema de Rubén Darío Letanía de nuestro señor Don Quijote de Rubén Darío Rey de los hidalgos Señor de los tristes que de fuerza alientas y de sueños y de sueños vistes coronado de áureo yermo de ilusión que nadie ha podido vencer todavía por la darga al brazo toda fantasía y la lanza en ristre toda corazón noble peregrino de los peregrinos que santificaste todos los caminos con el paso augusto de tu heroicidad contra las certezas contra las conciencias contra las leyes y contra las ciencias contra la mentira contra la verdad Caballero errante de los caballeros varón de varones príncipe de fieros par entre pares maestro salud salud porque hoy juzgo que muy poca tienes entre los aplausos o entre los desdenes entre las coronas o los parabienes y las tonterías de la multitud tú para quien pocas fueron las victorias antiguas y para quien clásicas glorias serían apenas de ley y razón soportas elogios memorias discursos resistes certámenes tarjetas concursos y teniendo Orfeo tienes a Orfeón escucha divino Rolando del sueño a un enamorado de tu clavileño y cuyo pegazo relincha hacia ti escucha los versos de estas letanías hechas con las cosas de todos los días y con otras que en lo misterioso vi ruega por nosotros hambrientos de vida con el alma atientas con la fe perdida llenos de congojas y faltos de sol por advenerizas almas de manga ancha que ridiculizan el ser de la mancha y el ser español ora por nosotros que necesitamos las mágicas rosas los sublimes ramos de laurel pronovis ora gran señor tiembla la floresta del laurel del mundo y antes que tu hermano vago se guismundo el pálido ramble te ofrece una flor ruega generoso piadoso orgulloso ruega casto puro celeste animoso por nos intercede suplica por nos pues casi ya estamos sin sabia sin brote sin alma sin vida sin luz sin quejote sin piel y sin alas sin sancho y sin dios de tantas tristezas de dolores tantos de los superhombres de Nietzsche de cantos áfonos recetas que firma un doctor de las epidemias de horribles blasfemias de las academias líbranos señor de rudos malsines falsos paladines y espíritus finos y blandos y ruines de lampa que sacia su canallocracia con salvar la vida la gloria el honor del puñal con gracia líbranos señor noble peregrino de los peregrinos que santificaste todos los caminos con el paso gusto de tu heroicidad contra las certezas contra las conciencias y contra las leyes y contra las ciencias contra la mentira contra la verdad ora por nosotros señor de los tristes que de fuerzas alientas y de ensueños vistes coronado de aureo yelmo de ilusión que nadie ha podido vencer todavía con la adarga al brazo toda fantasía y la lanza en ristre todo corazón y ahora los dejamos con la caricatura animada y comentada de pedro javier molina el caricaturista de confidencial hola gente les suena el nombre de elías josué sánchez y el de gilberto sánchez que tal el de wender francisco ribera o el de leitin chavarría quizás si les menciono el de abran antonio o el de orlando aguirre ya se les haga más fácil más todavía si menciono nombres como junior gaitán taylor lorío y álvaro conrado para ahora ya habrán adivinado que tienen esos nombres en común y si acertaron son apenas algunos de los menores que han sido asesinados por la dictadura de anil ortega y rosario murillo desde abril de 2018 y remarco desde abril de 2018 porque este capítulo aún no está cerrado y porque ya antes las fuerzas del régimen habían asesinado menores prueba de ello los asesinatos de los hermanos jojaisila elizabeth y franco alexander pérez valle o la bebé daira yuniet blandón si ya es un despropósito de mentes enfermas e incompetentes mandar a matar gente solo por protestar y exigir sus derechos es todavía más perverso e incomprensible matar niños ¿cuál podría ser la explicación para semejante atrocidad? los reto a buscarla ¿qué intención perseguía el paramilitar que disparó la cabeza de taylor lorío? un bebé de apenas 14 meses ¿qué amenaza para el comandante y la compañera vio en esa inocente criatura? ¿por qué el agente de policía que a sangre fría ejecutó de un balazo en el pecho a Yunor Gaitán lo hizo si este además de ser un chavalo estaba desarmado de rodillas e implorándole rogándole que no lo matara? probablemente usted como yo no podamos encontrar una razón válida para estos crueles asesinatos en esta caricatura quise aventurarme a buscar una explicación desde la mente de los carniceros pero la verdad es que no existe ninguna o por lo menos ninguna otra que la locura que ostentar el poder ha causado a Ortega y Murillo debemos como pueblo unirnos y detenerlos antes de que esta lista siga creciendo bueno eso es todo por hoy cambio y chao así llegamos al final de esta edición de esta noche gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua Costa Rica España y Estados Unidos para seguir derrotando la censura televisiva y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA síguenos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85 77 18 20 nos vemos el próximo domingo en esta noche siempre a las 8 de la noche buenas noches a las 8 de la noche a las 8 de la noche a las 9 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 de la noche